Por eso veis esta imagen que tenemos aquí a la izquierda, eso va a parecer muy a menudo cuando se presentan los poliedros regulares. El cubo la tierra, el octahedro el aire, lo decaedro el universo y el prosahedro el agua. Bien, esto se debe a que en el que se conoce es cuando aparece en el timeo de Platón, con el cual le representaba Rafael en la Academia de Atenas. Bien, y esta idea de los poliedros regulares en la Edad Media es en un principio utilizada, quizá esta figura la habéis visto más de una vez, por Kepler. Kepler es el gran astrónomo de la historia. En el principio, he utilizado con esas cosas, que son falsas y demás, pero luego, en diferencia de Tycho Brahe, que fue su maestro, pues creó las tres leyes que rigen en movimiento de los astros, de los planetas. Bueno, dos de tres leyes, un poquito más difícil de entender, pero la primera, la más sencilla, que todos conocemos, que es que los planetas nos movemos a la Tierra y más en torno al Sol en órbitas elípticas. Son elipses, no son circunferencias. ¿De acuerdo? Y sobre cada uno de los pocos va a estar el Sol. La Luna, sin mover sobre toda la Tierra, también en una órbita elíptica. Es decir, la Luna no está siempre a la misma distancia de la Tierra, sino que oscila de un poco más de 400.000 kilómetros hasta 360.000. De hecho, muchas veces, a veces nos periódicos diciéndonos que este fin de semana vamos a ver la Luna con el mayor tamaño de unos cuatro siglos. Bueno, entonces, lo que hace ese modelo, que es falso, ¿de acuerdo? Pero que muchas veces se suele utilizar, que el Sol está en el centro, en Kepler, ya sabéis que el Sol es el centro del Universo, seis planetas, y los va colocando en estas figuras. Lo que ocurre, ¿por qué coloca esto? Porque ni Netuno ni Plutón en ese momento estaban descubiertos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, le casaba muy bien, o se les conocía, con estos sólidos platónicos, casi es como se llama. Bien, entonces, volviendo, una vez visto un poco los artículos pitagóricos, entramos quizás en la figura más importante de las matemáticas, de la geometría en concreto, ¿no? De las matemáticas, que es Euclides. Bueno, como siempre, hay una figura de, vuelva a ser alegórica, porque también hay un hombre bastante desconocido. Muchas veces se habla si existió, después de que sí, pues si se habla de un hombre matemático, o de una rama de conocimiento. Como siempre, no se es difícil saber en qué año nació. Aquí pongo dos fechas, que son la muerte de Platón y el nacimiento de las químides, que parece que están más señaladas, y Euclides vivió entre ellos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no se sabe exactamente cuál es la época de su vida. Sí se sabe que vivió en Alejandría, vamos a biblioteca, y recopiló todo el saber matemático de su deuda, en una obra, que se llama Los elementos, Los elementos de Euclides. Este libro, que vamos a ver unas características sobre él, son escritos hace dos mil trescientos años. La primera edición escrita aparece en Venecia, al final del siglo XV, como vemos ahí. Se han hecho más de mil ediciones. Después de la Biblia, es el libro que más ediciones ha tenido en la historia. Estamos hablando de algo que haya sido un libro para cuatro bibliotecas. Bueno, en principio, el trabajo con un compuesto de trece libros, sobre geometría aritmética, con todos los elementos que veis ahí. En realidad, podemos considerar que Euclides fue lo que hoy en día sería un editor, que va a ingresar un libro con varios colaboradores, y una persona encargada de la coordinación. Bueno, pues probablemente este hombre fue lo que hizo. De hecho, es un libro que en su primera edición presentaba errores también. No pensamos que todo era todo. Bien. Lo que sí es importante es que este hombre introduce la demostración. La demostración introductiva. Y lo hace sin números. Es decir, no hace ni un cálculo numérico. Simplemente hace citas de... Cogemos a dos tercios de tal distancia, con la mitad de esta otra, pero para nada aparecen números. Bien. Y entonces, ¿en qué se basa esto? Bueno, pues el libro de Ocleo y la geometría, y esto es importante, aquí andamos un poco en geometría, se basa en estas imágenes que aquí tenéis. Vamos a verla, simplemente, lo que ahí pone. La primera dice, simplemente, que entre dos puntos siempre podemos unirlos por una línea recta. Es lo que aquí aparece. ¿De acuerdo? El segundo dice que un segmento lo podemos prolongar indefinidamente por sus dos extremos. El tercero dice que podemos trazar circunferencias en cualquier punto y cualquier área. El de aquí, este es el que... Tu padre no aceptaría mucho, pero no pasa nada. Y es que todos los ángulos rectos son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este es interesante porque, normalmente, es el que sirve para la construcción, aunque personas como Adolfo Chida o como Anthony Gaudí, pues muchas veces no lo utilizaron. ¿De acuerdo? Y lo rechazaron. Los ángulos rectos. Lo que pasa es que es un ángulo único, fácil de trazar, porque cuando vemos a unos obreros construidos, con una plomoada y un nivel, ya tienen el ángulo recto perfecto. no hay problema en rehacerlo, pues portarlo en cualquier sitio. Y el quinto postulado es algo que probablemente ha creado, este postulado, hay un teorema, una idea que no nos lo enferma, han creado más matemática que ninguna otra idea, probablemente. A ver, la geometría de Euclides tiene una idea muy clara que tenéis que tener es que es una geometría para el plano, para elementos planos, para superficies planas. Y entonces, el quinto postulado lo que dice es que si tenemos dos rectas que se cortan, tenemos aquí estas dos rectas que las cortamos por otra tercera recta, y los ángulos que aquí aparecen, que tengo aquí marcados su suma, es menor que dos rectos, al final esa recta se tiene que cortar en un punto. ¿De acuerdo? De forma más sencilla de hacerlo. Bueno, pues estos son los ladrillos necesarios para construir la geometría. Y se llaman asiomas porque son, pues consideramos, verdades absolutas que no requieren demostración. ¿De acuerdo? Se dan por válidas y a partir de ahí se construye. Este quinto postulado a veces se suele expresar de otra manera, que dice que por un punto exterior en la recta surge por otra zona paralela, o a veces este asioma dice que los ángulos internos de un triángulo suman 580 grados. Bueno, cuando hacemos así, el tema asioma se convierte en tema postulado, en la simica una cosa parecida, pero un poco desinta. Bueno, pues este quinto postulado tiene importancia grande porque de su negación aparece una nueva geometría que en ese momento nos interesa la realidad por no la publicada, pero es la que necesitan los astrónomos para sus cálculos. Si os fijáis, no sé si habéis hecho esta pregunta, cuando hay un eclipse de sol todos los astrónomos están como locos. ¿Por qué motivo? ¿Cuál es el tema? El tema, ¿qué interés tiene por un astrón un eclipse de sol? Básicamente, nosotros del día no podemos ver estrellas, ¿no? ¿De acuerdo? Porque la luz del sol lo impide. Sin embargo, si hay un eclipse de sol el día oscurece y las estrellas que están detrás del sol son visibles, por lo tanto, la luz que llega a esas estrellas está sometida a la fuerza gravitatoria del sol y la luz se curva. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esas líneas rectas no son tan rectas. Entonces, Euclides no nos sirve. ¿De acuerdo? Pero bien, ese señor que está ahí, Santi, tiene publicado un libro sobre Lovachesky, especialista en este en un día de estos, Nos habla de este tema. Pero bueno, en este momento lo dejamos, pero sí fue, digamos, causa de gran desarrollo de las matemáticas. Bien, dentro de las proposiciones de los elementos de Euclides, hay una que a toda la gente que nos gustan las matemáticas, que hemos estudiado la tercera de matemáticas, nos impresiona. Y es, ¿recordáis que antes hablaba de los poliedros regulares? ¿De acuerdo? Bueno, pues en la proposición 18 del libro 3 de Euclides nos enseña cómo poder a ver, ¿dónde lo tengo? si yo tenía yo antes aquí. Bueno, se me ha ido a borrar. Bueno, lo vamos, simplemente lo hacemos como aquí te los quería, enseñaros con geogebra cómo se ha trazado esto uno a uno. Bueno, todos los poliedros regulares se pueden inscribir en esferas, ¿eh? Por lo tanto, siempre dos, una lista, siempre esa, la podemos inscribir en una conferencia, una serie de conferencia. Bueno, pues Euclides lo que hace es trazar sobre una serie de conferencia los lados, las aristas de esos poliedros de los anticonobristos, de traer, de traer, de cubo, y cosaer y lo decaer. ¿de acuerdo? Bien, y esa es una maravilla como lo explica el desarrollo de geogebra porque le diríais una explicación. Si alguien está interesado, pues te han estatado en varias veces. y lo que de verdad no es interesante desde el punto de vista matemático es que en ese, estamos hablando hace más de dos mil y pico años, no estamos hablando de antes de ayer, establece un teorema que sigue siendo válido y que impresiona verlo después de estos años que dice que ninguna otra figura además de estas cinco se puede construir con polígonos equiláteros y equiámbulos, es decir, solamente estos cinco poliedros que son regulares que significa que tiene todos sus lados y ángulos iguales. Bien, esto es lo que se llama el primer teorema de clasificación de la historia de la matemática. No sé, imagino que los que sabéis algo de matemática o que sabéis de matemática pues ya podéis ver lo impresionante que es esto, es decir, que un teorema de esta envergadura con esta, digamos, seguridad de su planteamiento se haya planteado hace más de dos mil años. Bueno, entonces, digamos que con esto figura toda la geometría clásica y ya no tenía rápido, voy a hablaros de la geometría que realmente, esta geometría clásica no nos sirve, no nos sirve a los ingenieros para trabajar con un programa informático, no me ha servido a mí para trabajar con GeoGebra que antes hemos visto. Para trabajar con todo esto, la geometría tuvo que tener otro nuevo enfoque que ocurrió en el siglo XVII y con dos personajes impresionantes. Dios de Fermat, cuya obra matemática se conoció cuando murió, es decir, en vida no fue matemático o profesional, era juez, en la zona de Toulouse, en Francia, y el otro que tenéis ahí es René Descartes. Descartes se suele trabajar más en lanchilato como filósofo. Los he asociado a dos libros. El primero, Fermat, la aritmética de Yofanto, no porque le dice él, que no lo hizo, sino porque el famoso teorema, el último teorema de Fermat, que hace unos años que evolucionó las matemáticas, él, en una aritmética de Yofanto, escribió el teorema y dijo que había encontrado una demostración muy bonita, pero que en margen del libro no le servía, no tenía espacio. Entonces, dejó a todo el mundo con la miel, y eso fue un motivo de un gran desarrollo de las matemáticas. Este otro personaje, Descartes, tiene ese libro que veis que es el discurso del método para conducir la propia razón y buscar la verdad en las ciencias. Se llama el discurso del método, más o menos, todo el mundo conoce que es el método. Pero este era un personaje realmente curioso porque en vida fue un militar profesional. El militar profesional trató de representar como un militar como un mercenario, una persona porque trabajó con un ejercicio y luego con el contrario. Pero esto no es cierto, esto no es cierto del todo porque él era, digamos, el ejército no era un soldado que fue con el fusil, sino que él era el matemático, el encargado de preparar los ángulos de la artillería y sobre todo lo que le preocupaba era viajar por Europa en aquel momento para visitar aquellas zonas en las cuales había matemáticos importantes que era lo primero que hacía. Entonces, en contacto con esta gente. Los profesores de matemáticas que estáis aquí quiero adelantar que el profesor Pedro Miguel González Urbaneja está haciendo un libro de la colección de Mi Bola que lo publicará para septiembre y que habla de la figura de Descartes. Creo que es una figura realmente interesante porque fue digamos el que anteriormente antes hablaba que como Fibonacci en el siglo III incluyó la febrera pero no coge su fuerza hasta que este hombre estos dos personajes no entran con ella. Básicamente la geometría analítica así como los griegos escribían en papel en blanco la geometría analítica lo que hace es utilizar los ejes coordenados que vamos ejes cartesianos que todo el mundo hemos estudiado y entonces lo que hace aquí simplemente es coger puntos y medir la distancia de ese punto en particular a los ejes lo que llamamos la cisa y la ordenada ¿de acuerdo? Bueno a partir de este momento las rectas son rectas por supuesto pero las rectas tienen ecuaciones digamos aparecen en X y Y aparecen los puntos con sus coordenadas en origen cero cero y lo que nos preocupa no voy a entrar en la geometría de este tipo pero ahora es de Pitágoras pues sí señor la base de la geometría analítica está en el concepto de medida de distancia y la distancia se mide a partir de las coordenadas utilizando el ukelema de Pitágoras esto da lugar al grafismo es decir que ese arquitecto o ese ingeniero o ese cualquiera utiliza un programa informático en el cual hay que dibujar hacer cálculos ¿de acuerdo? detrás de eso está la geometría analítica y como la base de todo es el cálculo de la distancia vuelve a estar Pitágoras aunque sea tratado de otra manera bueno pues esto fue lo que trabajaron Fermat y Descartes Fermat más desde el punto de vista de la gráfica y Descartes más desde el punto de vista de algebraico bueno pues con esto ya acabamos simplemente cuando vi una charla que hace unos años la acabé con esta con esta imagen y quiero repetirla el señor que veis aquí es un profesor campeón de matemáticas de Zaragoza que murió entre los 40 años pues si no es un genio matemático y en el año 83 en la conferencia que dio Zaragoza para las jaen matemáticas por eso que tuvo la oportunidad de asistir acabó su charla con esta con esta frase muy interesante dice la verdad con mayúsculas no es sino una extracción inalcanzable una quimera una extracción quimérica dice y las matemáticas son quizás el templo más colosal que el espíritu humano ha elegido a esa quimera es una frase muy interesante porque las matemáticas nadie está en verdad absoluta por supuesto pero si alguien está cercano a eso puede ser las matemáticas muchas gracias con la atención gracias aplausos